Daniel Gallegos es licenciado y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que es candidato a doctor Ph.D. Tiene un Master of Laws en la Universidad de Melbourne, en Australia. Es actualmente el director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador y docente de grado y posgrado en Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. Además fue secretario técnico jurisdiccional y yo diría es una de las personas que seguramente está más al día, más al día de lo que es la jurisprudencia de la Corte Constitucional y pues quién mejor que él para que nos pueda platicar sobre en qué casos cabe el control de mérito en la extraordinaria reprotección. Estimado Daniel, bienvenido. Muy buenas noches. Tienes la palabra. Buenas noches, estimado Damián. Muchísimas gracias por la presentación. Yo la verdad es que estoy muy, muy honrado de hablar aquí. Solo te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para no pasarme? Probablemente me pase, pero tienes una hora. Ya. Ah, entonces, bueno, vamos con calma entonces. Vamos bien. A ver, ¿me puedes tal vez dejar compartir la presentación? A ver. A ver, permítame un segundo. Listo, ya está. Ya, perfecto. A ver, compartamos esto. Listo, creo que se ve. A ver. Un segundito. Bueno, entonces, la propuesta de Damián para esta ponencia que voy a hacer el día de hoy es que yo hable respecto de un fenómeno que es interesante de la acción extraordinaria de protección y que se origina, yo diría, por algunas limitaciones sistémicas de nuestro régimen de garantías jurisdiccionales, la forma en que está organizado nuestro sistema de administración de justicia y algunas, y la necesidad de solventar algunos problemas que se originan de esto. Entonces, vamos a caracterizar un poco el control de mérito para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Bueno, primero, vamos a ver que nuestra Constitución reconoce, o más bien, establece una garantía específica que es la acción extraordinaria de protección en sus artículos 94 y 437. Como nuestra Constitución, digamos, le gusta repetir cosas, entonces uno va a encontrar algunas... Además, las repite de manera distinta, ¿no? Genera algunas complicaciones en el momento de entender qué es la acción extraordinaria de protección. Dice en algunas partes que es una acción, en otras partes dice que es un recurso, en algunas habla respecto de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en otras no menciona los autos definitivos. En fin, el tema es que, claro, la batalla por decidir qué es lo que la Constitución dice, como yo a veces suelo decir en mis clases, dejó a algunos muertos que se quedaron ahí en pleno campo de batalla y nadie los recogió. Y ese es el tema con la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Pero lo que sí es claro es que esta acción extraordinaria de protección que fue pensada por primera vez en la Constitución del 2008, porque antes, de hecho, existía la prohibición expresa de presentar una acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, es una acción que ha generado algunas, digamos, complicaciones en el sistema de administración de justicia. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema, a diferencia de otros países en los que, por ejemplo, la misma Corte, que es la Alta Corte de Justicia en materia ordinaria, es la Alta Corte de Justicia en materia constitucional, pensemos en Estados Unidos, en Argentina, en México. En nuestro caso, nosotros tenemos una Corte Constitucional que es un órgano extrapoder, más bien del tipo... Uno pensaría si es que se va a meter en modelos de control constitucional en los modelos de pockelseniano, pero yo entraría a eso de manera muy, muy, digamos, entraría con cautel. Pero lo que es claro es que hay dos sistemas, entre comillas, de administración de justicia y las cabezas de los dos sistemas son diferentes, ¿no? Entonces, ahí entró en el momento constituyente una discusión muy fuerte respecto de para qué la extraordinaria de protección se instala casación, por ejemplo, ¿no es cierto? En todo caso, el tema es que la acción extraordinaria de protección es claro que procede contra actuaciones jurisdiccionales, ¿sí? Tan es así que, como lo estaba explicando Demián hace un ratito, uno de los requisitos de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección es argumentar en torno a la violación de un derecho constitucional por parte de la autoridad jurisdiccional. Y como lo dice el artículo 61, uno de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, se lo debe hacer con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso, ¿sí? Es decir, la violación no tiene nada que ver con el caso de fondo, en principio, sino con lo que hizo o dejó de hacer un juez. Tan es así que una de las sentencias que yo creo que del 2019 para acá está más citada, que es la 1967-14-P, desarrolla esta noción del argumento claro y completo, ¿cierto? De la... el momento de la presentación de una acción extraordinaria de protección. Y si ustedes ven estos elementos que recoge la sentencia 1967-14-P, no sé si lo están viendo en pantalla, tienen por... vamos, por característica principal el hecho de que el argumento debe estar encaminado a cuestionar la acción u omisión del juez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y creo que con la... con mayor... vamos, de forma mucho más explícita que los otros requisitos, el de la base fáctica es bastante interesante, ¿no? Entonces, un argumento completo tiene que contener una base, una tesis o conclusión, una base fáctica y una justificación jurídica, ¿sí? Como decía bien Damián, no basta decir se violó el derecho o la autoridad jurisdiccional violó el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, me tiene que decir en qué parte, en qué momento, cuándo lo hizo. Y esa es la idea de la base fáctica, ¿no? Y como dice aquí el 18.2, una base fáctica consiste en el señalamiento de cuál es la acción u omisión de la autoridad jurisdiccional. Cuya consecuencia habría sido la vulneración del derecho fundamental. Tal acción u omisión deberá ser, naturalmente, un aspecto judicial objeto de la acción. Entonces, uno va a decir, bueno, la idea de la acción extraordinaria de protección, entonces, no es referirse al mérito del proceso, digamos, de instancia, ¿no es cierto? No va a referirse al respecto de si es que dentro de un acto administrativo existió una vulneración del debido proceso. No va a referirse a si una omisión de la autoridad pública no judicial violó los derechos de la naturaleza. No, se va a referir a si el juez protegió de manera, digamos, protegió siguiendo los parámetros constitucionales estos derechos. Lo hizo de manera motivada, tutelando los derechos, digamos, tratando a las partes por igual, etcétera. De hecho, en el momento constituyente, esto también fue una cuestión, objeto de discusión. Si ustedes se fijan en la norma constitucional, la norma habla de violaciones del debido proceso y otras violaciones constitucionales, ¿no? Y esta es una discusión también, digamos, interesante, porque lo que la Constitución, de algún modo, quiere decir es que hay una distinción entre las violaciones que se pueden dar y generalmente se pensaba que la extraordinaria protección permitía solo conocer violaciones del debido proceso. Sin embargo, hemos visto que esto en la práctica ya se ha expandido, ¿no? Tenemos vulneraciones a la igualdad, por ejemplo, cuando no se sigue un precedente, o vulneraciones a la propiedad en los casos de decomiso penal, ¿cierto? Cuando a una persona se le decomisa un bien y esta persona no tenía nada que ver con el delito y no se le devuelve. En todos esos casos son actuaciones jurisdiccionales, sin embargo, no son los elementos que tienen que ver con el caso de fondo. Entonces, claro, esto nos deba a comparar necesariamente la acción extraordinaria de protección con otros procesos u otras competencias de la Corte Constitucional. Porque si la acción extraordinaria de protección está dedicada a conocer y resolver sobre vulneraciones cometidas por los jueces, si es que solo existiera esa garantía, la Corte Constitucional no tendría nada que decir sobre los derechos constitucionales, digamos, de tipo más sustantivo. No tendría nada que decir respecto de, por ejemplo, una acción de protección, o un habeas data, o un habeas corpus. Entonces, claro, el constituyente establece esta atribución que está en el artículo 86, 86, 3, no, perdón, 86, 5, y en el 436, 1 y 6 de la Constitución de la República, que dice la Corte tiene esta competencia para seleccionar y establecer sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante sobre estas garantías que yo les acabo de decir, además de cualquier competencia que la Corte esté ejerciendo. La pregunta es, si ya hay la acción extraordinaria de protección y hay la selección y revisión, y cada una tiene un objeto distinto, ¿cuál sería la necesidad de que la Corte conozca el mérito de un caso? Es decir, se ponga a resolver como si fuese un juez de acción de protección, un juez de acción de habeas corpus, un juez que conoce, incluso, podría ser medidas cautelares o cualquier otra garantía que no es de competencia nata de la Corte. ¿Sí? Incluso, si ustedes ven, están configuradas procesalmente de manera distinta. En la acción extraordinaria de protección es una acción o recurso independiente, ¿sí? Es decir, el proceso se termina al momento en que se dicta la sentencia ejecutoriada y la acción extraordinaria de protección es una acción posterior. Tan es así que la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional dice que la sentencia ejecutoriada objeto de la acción extraordinaria de protección debe ser ejecutada y no hay efecto suspensivo en la presentación de la acción extraordinaria de protección. No se pueden presentar medidas cautelares para impedir la ejecución de una decisión judicial. Y en ese sentido, la acción extraordinaria de protección es un proceso separado, ¿sí? Además, inicia por demanda y tiene una fase de admisibilidad, ¿sí? Como les digo, está dirigida contra la decisión judicial y además un tema interesante es que la calidad de partes dentro del proceso no se mantiene. Es decir, si es que hay un legitimado activo y un legitimado pasivo en la acción de protección que, por ejemplo, sea un trabajador y una empresa en la que trabajaba en la acción extraordinaria de protección si es que la empresa es la que pierde y presenta la acción extraordinaria de protección esta cambia de legitimada pasiva a legitimada activa de la nueva acción, ¿sí? Y el legitimado pasivo no es el trabajador son los jueces que fallaron en el caso Entonces la calidad de partes se altera ¿sí? Y claro, por lo general la Corte Constitucional no va a fallar sobre el proceso de origen en una acción extraordinaria de protección porque la Corte Constitucional no es una corte penal no es una corte civil no pasa en casos laborales ni contencios administrativos ni tributarios es una corte constitucional ¿sí? En ese sentido mal le quedaría decir si es que a una persona le corresponde recibir cuatro o cinco años de prisión o si es que procede la prescripción adquisitiva de dominio o yo qué sé ¿sí? Y claro, el otro proceso paralelo es la selección y revisión a diferencia de la acción extraordinaria de protección la selección y revisión sí es parte del proceso de garantía jurisdiccional es una fase adicional a la impugnación por medio de la apelación claro que es una fase oficiosa ¿sí? no procede por medio de un recurso a diferencia de en otros contextos ¿no? La selección y revisión es una fase que inicia por la remisión por parte de las juezas y jueces de todas las sentencias ejecutoriadas y después del tamizado este que constituye la selección ¿no? una selección discrecional basada en parámetros establecidos en el artículo 25 de la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional el tema es que claro en principio a diferencia de la acción extraordinaria de protección aquí sí estamos hablando de la misma controversia de origen ¿sí? si es que la corte constitucional selecciona un caso de acción al acceso a la información pública por ejemplo la corte constitucional va a resolver sobre la acción de acceso a la información pública en la sentencia de revisión ¿sí? no tiene la necesidad de hacer un paso previo y por lo tanto la calidad de partes se mantiene en el proceso de origen digamos quien fue legitimado activo en la acción de protección lo va a hacer en el proceso de revisión quien fue legitimado pasivo también mantiene la calidad de partes y claro el objeto es distinto porque en este caso la corte constitucional sí puede entrar al fondo de ambos sin mayor problema puede emitir jurisprudencia vinculante en materia de derechos y garantías ¿sí? puede fallar sobre el proceso de origen es decir una emitir una decisión que afecte a las partes dentro del proceso y también puede evitar medidas de carácter estructural pero una cosa que sí quiero aclarar desde el principio esto no quiere decir que las sentencias de acción extraordinaria de protección y de selección y revisión son esencialmente distintas en términos de su vinculatoriedad esta ha sido una una yo diría una mala lectura de la constitución de la república que está lastimosamente muy extendida el considerar que sólo las sentencias que proceden del proceso de selección y revisión por haber procedido del proceso de selección y revisión contienen jurisprudencia vinculante ¿sí? y además que todas las sentencias jurisprudencia vinculante vamos yo creo que esa es una sobresimplificación de la doctrina del precedente y además una desviación de lo que la propia constitución dice ¿sí? la constitución dice que la corte constitucional puede emitir jurisprudencia vinculante en todos los casos que conoce puede emitir no es que siempre lo hace no es otra cuestión que ya tendría que ver con una charla respecto al precedente judicial a la que no me voy a meter en este caso porque si no me desvío demasiado sin embargo lo que sí quiero dejar en claro es que no existe una razón jurídica para sostener que en una sentencia de acción extraordinaria de protección la corte esté emitiendo una sentencia distinta a una de selección y revisión cosa que no pasa en el caso de la casación por ejemplo ¿no? la corte constitucional sí ha hablado respecto de la diferencia en términos de vinculatoriedad entre el fallo de una sala de la corte nacional de justicia y la resolución que procede de fases de triple reiteración que es emitida por el pleno de la corte nacional de justicia en ese caso en el primer caso esta sentencia es un precedente auto vinculante y en el segundo caso es un precedente hetero vinculante tanto horizontal como vertical ¿sí? es decir que vincula tanto a los a todos los jueces de la corte nacional de justicia a los jueces de la corte nacional de justicia que vengan en el futuro y además a los jueces inferiores a menos de que exista una separación de precedentes ¿no? entonces en ese sentido sí hay una diferencia sustancial y tiene que ver con el hecho de que la corte constitucional emite todas sus decisiones en el pleno es decir los nueve jueces tienen que aceptar la decisión bueno pero claro la cuestión con la extraordinaria protección es ¿y ahora qué hacemos? a mí me encanta esta metáfora del árbitro la corte constitucional como árbitro del juego porque a la final veamos el árbitro del juego es al que normalmente insultamos y al que nadie quiere ¿no? lo hacemos por ahí y claro algunos van a decir que el árbitro o interviene demasiado en el juego o interviene muy poco y las críticas van a ir por cualquiera de los dos lados ¿no? este este fenómeno de la tutela contra tutela que ya lo vivió Colombia en algún tiempo tiene que ver con bueno ¿y ahora qué hago? me quedo en la vulneración del debido proceso en la sentencia auto o resolución que fue objeto de la acción extraordinaria de protección y el momento en que decido simplemente si es que encuentro una vulneración de ese tipo digamos devuelvo el caso para que el juez de instancia resuelva o digamos le doy algún efecto para que la justicia o los jueces o los jueces inferiores tengan la decisión final respecto al tema o por otro lado más bien intervengo más en el proceso y de algún modo digamos fazo respecto del caso de fondo ¿no? y aquí está la discusión porque uno puede pensar que el árbitro digamos debería cada vez que ve una injusticia no hacerse loco ¿no? así como el árbitro que está aquí en la caricatura ¿no? y ponerse ciego cuando ve una injusticia muy crasa en el caso del inferior pero también otros podrían decir lo que pasa es que si el árbitro se mete en esa situación ya no está pitando el juego lo que está haciendo es pateando la pelota digamos haciendo el penal o lanzando el centro ¿no? entonces en ese sentido creo que esta es la digamos la disyuntiva en la que se encuentra la corte constitucional ¿sí? la de de algún modo respetar a rajatabla su su papel dentro del sistema de administración de justicia y decir vean yo no tengo nada que decir respecto al caso de fondo o meterse al caso de fondo casi casi como un juez de tercera instancia y desnaturalizar su rol como corte de precedentes pero claro del otro lado tenemos la selección y revisión ¿cuál es el tema con la selección y revisión? como yo les decía este es un proceso oficioso y si bien esta tendencia se ha ido alterando o se fue alterando al menos en la última conformación de la corte constitucional que fue muy prolífica en sentencias de selección y revisión normalmente el hecho de que nadie esté detrás del proceso te genera algunas complicaciones o sea que no que las partes procesales no tengan interés en que la causa la causa se impulse porque a la final la selección y revisión es un proceso que parte de la decisión de la corte constitucional de discrecionalmente decir este caso me interesa y sobre este voy a hablar pero ojo no es toda la corte constitucional la que lo dice es una sala de la corte constitucional la sala de selección ahora si al pleno no le interesa si al juez ponente le cayó el caso que no quería vamos puede ser que este proceso pues nunca salga y esto generó una deformación en los primeros diez años diez casi doce años de la corte constitucional en el sentido de que los jueces como no tenían alguien que impulse el proceso de algún modo dejaron olvidada la selección y revisión y no es malo solo digamos solo porque la dejaron olvidada en términos de que bueno al final no hay partes que se vean perjudicadas por esto porque ya tienen una sentencia ejecutoriada el problema es que la corte constitucional no estaba cumpliendo su rol como aquella corte que dice a los demás jueces como fallar y no se lo estoy hablando de dice como fallar en términos procesales sino sustantivos esta cuestión de desarrollar el contenido de los derechos es súper importante porque los derechos son muy abstractos en su formulación y la corte constitucional tiene que decirte en este contexto la igualdad significa esto en este otro contexto el derecho al trabajo llega hasta aquí en este otro contexto en los derechos de la naturaleza se protegen de esta forma y sin esa guía pues un poco los jueces de instancia pasaron una década dando palos de ciego entonces ahí está el problema tienes por un lado esta acción extraordinaria de protección que tiene un marco procesal y un ámbito de aplicación muy escrito y tienes por otro lado la selección y revisión que no tiene partes que lo impulsen y si es que la corte constitucional no establece como política judicial la emisión de estas sentencias pues simplemente no hay directrices para los jueces de instancia entonces claro ante esta situación la corte constitucional yo he tratado de periodizar de algún modo y de tratar de hacer una suerte de gradiente de opciones por las que la corte constitucional se ha decantado el momento de hacer este digamos de enfrentarse a esto una sentencia de garantía jurisdiccional en la que ve que puede decir algo o que se falló mal o que considera que en el fondo del caso tiene algo que decir la primera que nosotros veríamos la primera opción que es como la menos invasiva es tratarla como cualquier acción extraordinaria de protección es decir fallar sobre las vulneraciones ocasionadas por la actuación o omisión de los jueces encontrar esta vulneración y actuar en consecuencia digamos normalmente devolviendo el caso a los jueces de instancia para que emitan un nuevo fallo en ese sentido se le da a la acción extraordinaria de protección un efecto parecido al de la anulación de la sentencia porque lo que se está haciendo es en efecto dejar sin efecto el acto que ha sido viciado por la vulneración del derecho constitucional y permitir que el proceso continúe desde el momento en que esa vulneración se dio la segunda opción que ya es lo que nosotros encontraríamos o definiríamos como sentencia de mérito es entrar al fondo muy excepcionalmente es decir por lo general se va a tratar a la acción extraordinaria de protección de acciones de protección de aviascorpos de aviasdata igual que cualquier otra digamos sentencia de cualquier otro proceso un juicio ordinario una acción contencioso administrativa o lo que sea pero en ciertos casos bajo circunstancias muy específicas y tomando en consideración algunos resguardos procesales la corte constitucional podría meterse a entrar al fondo de la acción después tenemos una posibilidad de entrar al fondo subsidiariamente pero no excepcionalmente es decir cuando la corte constitucional de algún modo deja sin efecto la sentencia de instancia es decir haciéndole el paragón con la casación casa la sentencia de instancia ¿sí? llamémosle así entre comillas ¿no? por si acaso casa la sentencia de instancia dice bueno yo como medida de reparación voy a emitir una sentencia de reemplazo eso es lo que se denominó durante mucho tiempo sobre todo entre el año 2013 y en 2018 la dimensión objetiva de la acción de los programas de la protección ya la vamos a desarrollar con mayor detenimiento esto después tenemos una posibilidad también que está ahí ¿no? que es la de usar la doctrina de la vulneración indirecta ¿a qué me refiero con esto a la vulneración indirecta? el juez puede vulnerar derechos por acción o por omisión ¿no? entonces uno puede partir de la ficción jurídica de que el juez vulnera un derecho por omisión cuando no lo protege adecuadamente ¿sí? entonces al entrar desde esa desde esa vamos normalmente utilizando derechos como la seguridad jurídica normalmente utilizando derechos como la tutela judicial efectiva la corte constitucional lo que hacía era de algún modo fallar sobre el fondo sin decir que está fallando sobre el fondo diciendo que el juez no protegió adecuadamente el derecho o falló en violación de la constitución todavía tenemos uno que otro rezago de esto lo cual no es necesariamente raro ¿por qué? porque nuestros derechos constitucionales o la la forma en que están formulados en nuestra constitución te lo permite por ejemplo la seguridad jurídica dice la seguridad jurídica se satisface por medio del respeto a la constitución y la existencia no la aplicación ojo la existencia de normas claras previas públicas y aplicadas por la autoridad competente ¿sí? entonces una de las posibilidades que se tiene ahí es qué pasa cuando una norma perdón cuando una sentencia falla en irrespeto a la constitución es lo que la corte ha dicho la seguridad jurídica se vulnera solo cuando la digamos inobservancia de un precepto acarrea la transgresión de otro precepto constitucional ¿sí? una suerte de casación inyudicando si se quiere en términos de derecho constitucional porque lo que está diciendo es cuando fallas en errónea aplicación o interpretación de la constitución estás vulnerando la seguridad jurídica ¿sí? entonces a la final como ustedes ven es una digamos un ejercicio argumental indirecto para llegar a la vulneración y a la final terminas de algún modo fallando en el caso de fondo claro la limitación que tiene esto y que es una limitación que yo creo que es bastante común incluso en la propia casación es que en ese sentido la decisión va a ser de cuestión juris y no de cuestión fact porque claro va a ser respecto de la correcta aplicación e interpretación de la constitución y por último tenemos el de fallar en tercera instancia es decir que sería el método más invasivo la corte constitucional no reconociendo ninguno de sus límites y simplemente en la acción extraordinaria de protección fallando sobre el caso como si fuera una un juez de acción de protección o de habeas corpus de acceso a la información o cualquier otra garantía de instancia respecto de esto haciendo la periodización ahora sí de este gradiente de posibilidades nosotros vemos que en el primer digamos en los primeros años sobre todo la conformación que llamaríamos o que se autodenominó corte constitucional para el periodo de transición del 2009 al 2012 se dio varias de las posibilidades que nosotros hemos planteado vamos yo creo que esto tiene mucho sentido si es que se considera que la constitución era nueva que la acción extraordinaria de protección también era nueva y que la corte constitucional estaba aprobando los límites de su propia competencia entonces uno encuentra ejemplos de cualquiera de los tres ya en la primera conformación de la corte constitucional esto es de noviembre de 2012 pero comenzó a fallar en el 2013 hasta el 2015 uno va a encontrar un predominio de la tercera posibilidad la tercera posibilidad que es lo que yo les denominaba les decía que se denominaba la la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección esto de fallar sobre el fondo de manera subsidiaria ¿sí? y esto también se mantuvo pero se acentuó muchísimo más y yo creo que se tecnificó de algún modo en el periodo del 2016 a 2018 cuando ya se dio la salida de las jueces y jueces en aplicación de de este proceso de evaluación que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadín con Proceso Transitorio ¿sí? y aquí ya hay algunas digamos algunos acuerdos respecto de lo que era la famosa dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección y por último en la tercera conformación lo que uno va a ver generalmente es o que la Corte Constitucional decida no fallar sobre el fondo y devolver el caso para que alguien más lo resuelva normalmente jueces de segunda instancia o el optar por lo que vamos a denominar las famosas sentencias de mérito o el control de mérito en la acción extraordinaria de protección antes de continuar no sé si es que hacemos un pequeño una pausa para preguntas o sigo hasta el final estimado Damien a ver en todo caso a los participantes si quisieran realizar alguna pregunta por favor levanten su mano y yo también si encuentro por aquí alguna pregunta inmediatamente te la traslado pero por ahora podemos continuar ya continuemos nomás para calmar un poco la garganta listo bueno entonces como yo les digo a partir del 2013 se crea esta famosa doctrina de la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección que tiene una base constitucional el artículo 4366 de la constitución de la república como ya les había dicho establece esta atribución de la corte constitucional para emitir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante en todos los procesos que conoce entonces uno de esos procesos al ser la extraordinaria de protección bueno ahí hay una posibilidad de fazar y emitir jurisprudencia vinculante después tenemos el artículo 62 8 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que establece las lo que nosotros denominamos los casos de relevancia de la acción extraordinaria de protección no dice exactamente eso la ley de garantías pero la corte constitucional ha encontrado que existe una conexión entre el artículo 62 2 y el 62 8 de la ley de garantías jurisdiccionales de control constitucional el artículo 62 2 establece una carga para el accionante dice la persona accionante que digamos la persona que presenta una acción extraordinaria de protección tiene la obligación de fundamentar la relevancia de su caso y la fundamentación de la relevancia se refiere a los hechos del caso y al problema jurídico que plantea es una carga del accionante sin embargo en el artículo 62 8 dice además la corte constitucional de forma oficiosa es decir sin la necesidad de que exista esta carga de que esta carga esté satisfecha o no puede admitir un caso cuando caiga en uno de los cuatro supuestos que están establecidos ahí que tienen que ver esencialmente con relevancia a trascendencia nacional el tema de la el establecimiento de precedentes judiciales el la corregir la inobservancia de precedentes judiciales y fallar en casos de vulneraciones graves de derecho constitucional si la corte constitucional ha dicho que para admitir un caso esa tiene que hallar una causa de relevancia no sobre cualquier caso se va a pronunciar porque porque es una corte de cierre es una corte de precedentes no es una corte de tercera instancia y digamos tiene que concentrar su fuerza en los casos que tengan alguna de estas condiciones de relevancia ahora lo importante aquí es que uno tiene causas por medio de las cuales de algún modo te da la idea de que tú puedes entrar al fondo por ejemplo el tema de evitarla o digamos más bien reparar ante vulneraciones graves de derechos constitucionales la ley de garantías no se refiere a vulneraciones graves ocasionadas por el juez de instancia dice vulneraciones graves y eso podría incorporar la posibilidad de un análisis eventual del fondo un análisis oficioso del fondo y la otra posibilidad es el tema de los precedentes el tema de si yo quiero establecer un precedente sobre un caso desarrollar el contenido de un derecho yo puedo admitir este caso para hacerlo entonces en uso de estas dos normas además del juranovicuria que de algún modo era una cosa que yo creo que es un poco rara la verdad es que me parece que era una utilización inadecuada y una comprensión incorrecta del juranovicuria la corte constitucional en ese periodo entre el 2013 y el 2018 empezó a desarrollar esta doctrina de la dimensión objetiva dice esta doctrina postula que en el conocimiento de una extraordinaria protección la corte puede conocer el fondo de la garantía para dictar precedentes o corregir sin observancia reparar vulneraciones no advertidas por los jueces de instancia y dejar en firme la sentencia de primera instancia esas eran las tres posibilidades claro el problema con esta doctrina de dimensión objetiva que fue muy criticada en la academia y en el foro jurídico es el problema del derecho a la defensa o sea como yo les había dicho desde un principio la naturaleza de la acción extraordinaria de protección es el de una acción y la calidad de partes se altera dependiendo de quien sea quien haya presentado esa acción extraordinaria de protección y eso es hasta cierto punto insalvable porque si tú eres el accionante de la acción extraordinaria de protección pero eras el demandado en la sentencia de instancia no puedes de algún modo revertir esta condición de parte en la una acción o en la otra a menos que exista algún digamos alguna actuación de la corte constitucional que subsane esta cuestión ¿sí? después tenemos que el derecho a la defensa de la contraparte se veía comprometido claro si la corte constitucional falla sobre el fondo de la garantía sin escuchar a la contraparte en el proceso de origen está generando una vulneración del derecho a la defensa porque no le está permitiendo pronunciarse sobre el caso de fondo y sobre una eventual modificación de su situación jurídica entonces este es muy importante en ese sentido el derecho a la defensa y además el tema del derecho a recurrir del fallo o decisión si la corte constitucional utilizaba esta famosa dimensión objetiva para dejar en firme la sentencia de primera instancia el problema es que el proceso se quedaba en primera instancia y este derecho a recurrir del fallo o decisión de primera instancia se anulaba entonces en ese sentido había una discusión y una crítica a esta doctrina de la dimensión objetiva por más loable que haya sido el fin que haya buscado ¿sí? Daniel tenemos un par de preguntas ahora sí Emelda Valdés tenía levantada su mano pues le escuchamos doctora muy buenas noches con todo excelente ponencia doctores también doctor Daniel gracias por sus emitir y compartir su conocimiento mire mi pregunta o mi opinión es la siguiente mire yo fui empleada de Pacifitel SA hasta empleada y fui secretaria jurídica a nivel nacional de los trabajadores de Pacifitel en el 2010 la empresa Sociedad Anónima Pacifitel pasó a ser empresa pública en el 2010 diciembre del 2010 para ser más exacta ya entonces en el 2011 despidieron masivamente a trabajadores el cual pues dentro de eso pues yo este una vez que me despidieron llevé como 60 casos de los compañeros que fueron despedidos los jueces en primera instancia reconocían el derecho o sea de los trabajadores que habíamos sido contratados éramos hasta el 2010 contratados con el código de trabajo y la contratación colectiva algunos jueces en el momento de interponer la demanda reconocieron el contrato colectivo pero otros no lo reconocieron bueno en eso ya sube a segunda instancia y los jueces de la corte nacional reformaron el fallo venido al primer nivel y declaraban sin lugar algunos buenos se apelaron y llegaron a la corte nacional otros otros jueces la sala los declaraba también no ratificaba la sentencia o reformaba en menos cantidad y por supuesto pues este seguía ahora yo veo aquí en esta parte que la corte nació por ejemplo teníamos cuando se hizo esta transición que la empresa sociedad anónima para empleada pública hubo el decreto 225 expedido el 18 de enero del año 2010 y el artículo 2 en el numeral 1.1.5 indicaba que los derechos este adquirido serían respetados y serían liquidados de acuerdo a la contratación colectiva el artículo 326 en el numeral 2 por supuesto dice que los derechos laborales son irrenunciables y tan incibles que toda estipulación en contrario es nula el artículo 425 en el inciso 2 pues también dice que en caso de duda sobre otras normas se reconocerá en este caso el de la constitución pero yo veo que la corte nacional no o sea no 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 garantizó ese derecho si los jueces de primer nivel no reconocieron no garantizaron esos derechos de los trabajadores reconocidos por la constitución y garantizados por los este por por los derechos internacionales entonces qué función me llamó mucho la atención la nómina que usted tenía en la donde estaba en el perrito y con esto me llamó la atención y me hizo reír y me pareció una muy buena nómina porque eso le lleva a entender a uno a darse cuenta que efectivamente así son los jueces porque si la ley tiene una sola interpretación los jueces de primer nivel de segundo nivel y la corte nacional tienen diferentes criterios en el momento de emitir una resolución en firme así que mi doctor usted cree que hubo vulneración de derechos en este caso de los trabajadores o de cualquier persona que no se le reconozca un derecho garantizado en la constitución de la república y garantizado por los tratados internacionales muy buenas noches excelente exposición bueno muchísimas gracias abogada ahora justo bueno esta pregunta me sirve un poco para incluso encuadrar la discusión porque claro el caso que nos está proponiendo más allá de las de los intersticios y la posibilidad de tener que terminar prevaricando yo sé que ya no soy funcionario jurisdiccional pero si trabajo en la corte entonces es difícil decir si yo si no se vulnero pero si me sirve para mostrar y encuadrar cuál es la discusión justamente el caso que usted nos está planteando es un caso laboral cierto que inició en primera instancia luego fue a segunda instancia y luego llegó a casación la corte nacional de justicia por medio de sus salas de algún modo ya dio una decisión en casación y claro la corte constitucional como no es un juez laboral no puede meterse a decir si es que la interpretación o aplicación de las normas de la de la por parte de la corte nacional de justicia es la adecuada únicamente podría de algún modo conocer por ejemplo vulneraciones a la seguridad jurídica en caso de que este fallo afecte un precepto constitucional por poner un ejemplo pero no es que está conociendo el fondo del caso y de hecho eso sí es digamos no sólo la regla general es lo único que puede hacer la corte constitucional en casos en los que encuentra este tipo de vulneraciones es devolver el caso para que juzgue el juez ordinario hay algunas excepciones por ejemplo cuando hay una nulidad radical digamos alguna cosa que desde el inicio del proceso inició viciado o temas en los cuales la única posibilidad que tiene la corte es digamos fallar como por ejemplo en los casos de decomiso que yo les estaba diciendo en el cual la corte dice vea usted le quitó la moto a este señor que no tenía nada que ver con el delito devuélvan la corte constitucional hace eso sólo en casos pero totalmente excepcionales en casos de justicia ordinaria y eso está bien porque la corte constitucional no es un juez laboral la pregunta se da en el caso en que estos procesos vengan de una garantía jurisdiccional porque la corte sí es una corte constitucional entonces ahí viene el tema este de la diferenciación y la posibilidad de hacer algo más cuando uno es cuando uno está en una acción extraordinaria de protección que proviene de una garantía jurisdiccional que cuando viene de una acción de protección que proviene de un juicio laboral penal contencioso administrativo tributario o de cualquier otra materia entonces voy a voy a seguir con la con la exposición justamente para mostrarles cuáles son las posibilidades de la corte constitucional para trabajar en este tema bueno aquí tenemos algunas sentencias que fueron como de algún modo famosas llamémoslo así en las cuales la corte constitucional entró a ser esta dimensión objetiva ojo dimensión objetiva que de algún modo reemplazó el proceso de selección y revisión porque la corte constitucional empezó a darse cuenta de que era mucho más fácil tramitar una extraordinaria protección y entrar al fondo del caso que seleccionar el caso pasarlo por sala de revisión después pasarlo por pleno y además con todo el peso de lo que significa en la opinión pública el que estoy emitiendo sentencias de jurisprudencia vinculante cuando realmente lo haces en todos los casos y aquí hay algunos casos por ejemplo que la corte emitió más allá de si consideremos que estén bien o mal vamos a coincidir en que fueron casos que de algún modo generaron algún impacto como el caso 1718 SPSC que es el famoso caso Ordóñez Talavera en el cual a una persona que estuvo dentro de un motín y fue objeto de algunos tratos crueles inhumanos integrantes y que perdió su ojo por ocasión de la falta de atención médica pues bueno se le concedió un habeas corpus el 3018 SPSC que tiene que ver con el tema de la remoción de las autoridades de forma directa sin haber primero digamos por el tema este de no encontrar los documentos que acrediten que esta persona pasó por un concurso de méritos de oposición y la necesidad en la que se vio la corte constitucional esta sentencia los administrativistas la acaban a veces por el tema de decir que tiene que pasar por acción de lesividad la corte constitucional dijo si usted quiere impugnar el acto administrativo de nombramiento pues vaya por lesividad y no digamos directamente remueva al servidor por ejemplo a los administrativistas no les gusta esto un poco porque vamos rompe su noción dogmática respecto de la lecididad o el caso 14918 de CPSC que es cervecería un tema relacionado con pago de utilidades a trabajadores de una empresa ahí tenemos algunos casos ustedes pueden ver con mayor o menor relevancia estas sentencias se referían a problemas de fondo sobre el contenido de los derechos constitucionales no me voy a detener a hablar de todas ustedes pueden ver algunas ahí que pueden ser interesantes para su análisis y posterior lectura pero de algún modo lo que encontró la corte es en esta dimensión objetiva famosa un nicho para pronunciarse sobre el fondo de las garantías algo que no estaba haciendo en la proceso de selección y revisión y claro cuando llega la conformación del 2019 llega con toda esta crítica que muy bien fundada creo yo estaba presentándose respecto de la dimensión objetiva y con la idea de algún modo parar estas estas desviaciones ¿no? desviaciones en términos de el el marco de la garantía desviaciones en términos de la de la vulneración eventual del derecho a la defensa y también respecto de la eventual vulneración del derecho a recurrir entonces hasta mediados de 2019 la corte constitucional falló en acciones de garantía jurisdiccional del mismo modo en que fallaba en cualquier caso un caso como por ejemplo el que presentó la abogada valdez o sea en casos de laborales y casos de acción de protección no había mucha diferencia en términos de cuál era la reparación que la corte establecía en el fallo en la cor en la sentencia 1162 12 EP de 2019 presenta por primera vez el yo lo que llamaría es el el germen de lo que nosotros ahora denominamos el control de mérito si la corte constitucional dijo hey para hacer un control de mérito yo tendría que seguir ciertos pasos tendría que digamos tendría que cumplir ciertos requisitos y además debería tener ciertas salvaguardas procesales para proteger el derecho a la defensa de la contraparte en el proceso de origen pero en este caso no sucede eso por lo tanto no voy a entrar a hacer el mérito es decir no me voy a pronunciar sobre el caso de fondo es la 162 12 EP de 2019 pero en la sentencia 176 14 EP de 2019 en cambio la corte ya establece por primera vez la posibilidad de generar estas sentencias de mérito y dice a ver les cuento un poco el caso de fondo una persona tenía un predio y este predio había sido afectado por un gobierno autónomo descentralizado sin haber hecho ninguna declaratoria de utilidad pública ni haber expropiado el bien es decir la persona fue a su terreno y de pronto encontró una obra pública ahí entonces esta persona dijo esto vulnera mi derecho a la propiedad y el caso fue conocido en primera y segunda instancia y se falló en contra de esta persona la corte constitucional le llevó el caso y la corte se refirió a cuáles son las condiciones que iba a establecer para entrar a analizar el fondo ustedes ven acá abajo los requisitos dice por un lado encontrar la vulneración en la sentencia o resolución es decir la corte constitucional no puede entrar a conocer el fondo de un caso sin que la sentencia o sin sin que encuentre que la sentencia que está siendo objeto de la acción extraordinaria de protección vulneró un derecho es decir en términos de casación para que lo pongan pongamos más comprensible tiene que primero romper o casar la sentencia de instancia para poder reemplazarlo esto también en justicia ordinaria la corte constitucional ha dicho que es algo que tienen que hacer los jueces de la corte nacional de justicia es decir los jueces no pueden pasar sobre el fondo del caso sin antes haber casado la sentencia sin antes haber encontrado el error de derecho por el cual se le acusa entonces la corte se autoimpone un límite y dice yo no voy a hablar de cualquier caso de fondo porque eso me transformaría en una corte de tercera instancia yo solo voy a hablar de un caso de fondo el momento en que haya encontrado que la sentencia que les entregó el juez de segunda instancia vulneró su derecho luego dice que prima facie es decir a primera vista de haber leído la demanda de haber visto las digamos las actuaciones procesales considere que puede haberse vulnerado un derecho es decir que en el caso de fondo existió una vulneración de un derecho entonces hay una sentencia por ejemplo en la cual se vulnera la garantía de la motivación porque el juez de instancia no se pronunció sobre la vulneración de derechos constitucionales ya está cumplido el primer requisito ahora el segundo requisito es que la corte de la lectura de la sentencia diga oiga pero parece que aquí sí hubo una vulneración de un derecho constitucional imaginémonos por ejemplo el caso Sati dos madres que van al registro civil presentan la solicitud para que se reconozca la doble maternidad y el registro civil en aplicación de lo que ellos consideraban que era la norma pertinente pues no permitió esa inscripción entonces la corte constitucional dice a primera vista me parece que aquí hay algo entonces ese es el segundo requisito hasta esa época esa era la única pata del segundo requisito ya vamos a ver que tiene otra posibilidad sí el tercer requisito es que el caso no haya sido seleccionado por la corte ya dice si es que yo ya seleccioné el caso es porque voy a hablar sobre el fondo entonces yo no voy a entrar al mérito del caso si es que ya tengo el caso hemos preparado para para ser seleccionado digamos para ser revisado pero claro bueno esto tiene algunas complicaciones luego con el proceso de selección y revisión porque el artículo 38 del reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la corte constitucional dice que se puede revertir la selección y entonces en ese caso podría haber algún problema pero bueno esa es la tercera parte entonces encontré una vulneración me parece que a primera vista hay una vulneración en el caso de fondo luego el caso no ha sido seleccionado y luego que sea relevante y aquí ustedes ven que sea grave novedoso trascendente o que exista la inobservación precedente esto es esencialmente lo que dice el artículo 62 número 8 de la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional y lo que dice parafraseando palabras más palabras menos el artículo 25 que se refiere a la selección y revisión es decir que yo como corte constitucional encuentre que me tengo que pronunciar por una razón importante el caso es grave el caso es novedoso reviste una trascendencia nacional o me permitirá corregir la inobservancia de precedentes cumplidos estos requisitos pues puedes hacer el mérito como ustedes ven son requisitos bastante complicados de cumplir pero además de eso existen algunos resguardos procesales si a qué se refiere la corte con esto de resguardos procesales que ella para llegar a hacer una sentencia de mérito tiene que garantizar el derecho a la defensa de la de la contraparte del proceso de origen y tiene que avisar a las partes de que es posible que se pronuncie sobre el caso del fondo y que su sentencia ejecutoriada sea reemplazada por otra si y cómo se hace eso primero se tiene que notificar a la contraparte en el proceso de origen se les tiene que decir que existe la posibilidad de que la corte se pronuncie sobre el fondo del caso se les tiene que convocar una audiencia y además se tiene que justificar el momento en que se hace este mérito digamos la sentencia de mérito porque el caso es excepcional ¿sí? entonces como ustedes ven es muy difícil a diferencia de la dimensión objetiva es muy difícil dictar una sentencia de control de mérito bueno pues estos requisitos se fueron aplicando muchas veces y si ustedes revisan ya haciendo una revisión exhaustiva de por ejemplo los boletines jurisprudenciales se van a dar cuenta de que hay muchísimas veces en las que la corte dice yo no voy a entrar en mérito o se justifica la mayoría de veces dice yo no voy a entrar y hay varias sentencias que en las que dice el mérito digamos entra el mérito pero existen muchísimas más en las que dice yo no voy a hacer ¿sí? solo ahora veamos qué es lo que pasó luego ¿no? el caso 213721EP del 2021 más conocido como el caso Ayunda a pesar de que realmente Ayunda no fue parte procesal dentro de ese proceso fue actual alcalde del distrito metropolitano de Quito Santiago Verderas contra la corte provincial de justicia la corte constitucional extendió el segundo requisito este de que prima fache se haya vulnerado un derecho por que prima fache se haya desnaturalizado la acción es decir se colocó a los dos extremos en un lado que se haya vulnerado un derecho constitucional y en el otro que la acción de los jueces de instancia fue tan grosera que de algún modo hizo que las acciones pierdan su objeto ¿sí? en el caso este justamente tenía que ver con el control de legalidad respecto de las actuaciones de esto tan común que estamos viendo ahorita que pasa a nivel nacional también el control político por parte de los órganos colegiados este control político que si se le llama juicio por ejemplo el juicio político o en el caso de el doctor Yunda se le llamaba un proceso de remoción pero que está premisado en digamos está bajo la premisa de consideraciones políticas políticas y además los jueces son políticos ¿no? entonces esto la corte lo consideró una desnaturalización de la garantía de la acción de protección ¿no? y aquí vemos algunas sentencias de mérito que ya la corte empezó a emitir las primeras estas que ustedes ven en general tenían que ver y esto es interesante verlo con inobservancia de precedentes establecidos en sentencias anteriores ¿sí? o por ejemplo las que tienen que ver con estabilidad o protección reforzada a mujeres embarazadas o personas con discapacidad o temas de atención médica para personas con discapacidad que ya habían sido de algún modo conocidas por la por anteriores conformaciones de la corte constitucional y lo que la corte hizo fue reafirmar esos precedentes y disciplinar la inobservancia de los precedentes ¿sí? y aquí tenemos algunas de las sentencias de ese tipo también hay como ustedes ven chispasos de sentencias que tienen un grado de relevancia mayor les he puesto en color azul sin perjuicio de que las otras también son interesantes e importantes ¿sí? en casos en los que la corte constitucional falla sobre el fondo de las acciones y establece precedentes respecto de qué es y qué no es una vulneración dentro del caso de fondo ¿no? pero me voy a quedar sobre todo con las de esta lámina para ver algunas sentencias que me parecen interesantes ¿no? por ejemplo esta 2064 14P de 2021 relacionada con la intimidad para la divulgación de ciertas fotos en redes sociales ¿no? en este caso específico del whatsapp ¿no? tenemos también temas de derechos migrantes retornados con un documento de identidad discriminación esta sentencia por ejemplo 129018P bien podría haber sido una sentencia de revisión en la cual se habló respecto de la discriminación a una persona a la que se le consideró las fuerzas armadas una de las ramas de las fuerzas armadas la consideró digamos consideró que debía expulsarla por ser homosexual en un caso que se vio en el año 1992 y en este caso la corte constitucional se refirió a cómo la acción de protección puede resolver para conocer vulneraciones anteriores incluso a la constitución del 98 ¿no? entonces este tipo de casos digamos tienen alguna relevancia ¿no? no me voy a quedar con muchos de esos por ejemplo sólo el 216721P me parece interesante por el impacto que tiene en términos de política pública para la ciudad de Quito ¿no? el tema de el río Monjas y la protección de las quebradas ¿no? pero estos casos que están en rojo además no sirven para el análisis de cosas que tienen que ver con el tema de méritos por ejemplo en el caso 83914P existe un voto salvado del juez Alí Lozada Prado que es actualmente el presidente de la corte ¿no es cierto? en el cual se refiere a la excepcionalidad del mérito ¿no? este caso tiene que ver con una cuestión de una acción de acceso a la información pública para pedir datos relacionados con la información tributaria y la corte constitucional dijo que que existía una vulneración o más bien una desnaturalización de la acción de acceso a la información pública para pedir esta información ¿sí? el juez Lozada se refirió no al tema del mérito sino a los pasos para seguir el mérito y dijo que realmente la sentencia no había vulnerado los derechos del SDI que era quien había presentado la acción extraordinaria de protección y él dijo esta cuestión del mérito tiene que ser muy excepcional y defendió el carácter excepcional del mérito en la sentencia en la sentencia 16-17 del 2016 de 2021 en cambio hay ahí un voto salvado no sí un voto salvado del juez Hernán Salgado Pesantes en el cual se refiere en cambio a la obligación a este resguardo procesal de la audiencia y él dice en este caso se dio una audiencia pero el momento de fijar digamos de realizar la audiencia los jueces no habían anunciado las partes que iban a hacer mérito y él falló salvado porque él dijo las partes no estaban prevenidas de que esta sentencia iba a modificar la sentencia de afront hay un voto interesante y después tenemos el caso Yunda del que ya hemos hablado que inicia esta línea sobre el mérito para generar la desnaturalización y por último me parece que es como una de las sentencias además de las más nuevas una de las más importantes en este contexto es cuando el mérito te sirve para ejercer esta competencia de declarar la negligencia manifiesta el dolo y el error inexcusable el caso en que la corte constitucional encontró una desnaturalización de la acción de protección y encontró que esa desnaturalización era tan grave que constituyó un error inexcusable y calificó esta digamos esta falta que luego bueno eventualmente será conocida por el consejo de la judicatura en este caso se refería específicamente a usar la acción de protección como un mecanismo para extinguir una obligación de carácter crediticio entonces en ese sentido la corte encontró error inexcusable entonces bueno aquí hay algunas algunas evidencias que nosotros vemos ¿no es cierto? que la selección de algún modo despegó en el último en el último tiempo entonces la acción extraordinaria de protección de algún modo dejó ese ese indebido espacio que estaba ocupando en anteriores conformaciones pero se quedó también para algunas cosas importantes ¿no? que tienen que ver específicamente con la inobservancia de precedentes y la desnaturalización de las garantías ¿no? ese es ese nicho en el cual yo creo que están las sentencias de mérito y en los cuales se puede argumentar cuando uno presenta una demanda cuando uno presenta una demanda ojo hay que cumplir con el 62 uno hay que presentar argumentos claros relacionados con la vulneración de derechos constitucionales por parte de la acción de las autoridades judiciales pero también si se quiere que la corte fase sobre el fondo uno tiene que presentar argumentos relacionados con inobservancia de precedentes con la importancia de que la corte establezca un precedente con la relevancia o trascendencia nacional del caso o en el caso de desnaturalizaciones incluso para la emisión de una sentencia en la cual se declare la negligencia manifiesta el error inexcusable o el dolo el momento que se fade ¿cierto? y además las sentencias de mérito tienen un nicho importante para mí al menos en mi perspectiva para definir la frontera entre lo que es una vulneración y lo que no es una vulneración de un derecho constitucional que es algo muy necesario en nuestro contexto sin más creo que más bien quedo a las preguntas que ustedes tengan perfecto perfecto Daniel muchísimas gracias por acompañarnos con esta maravillosa ponencia y con esta información tan importante para conocer más detalles sobre el rol que viene desempeñando la corte constitucional y esta evolución si cabe el término de una terminología a otra así como lo que se considera actualmente para que proceda el control de mérito tenemos algunas preguntas Lizardo Díaz nos dice en el caso del exalcalde Yunda ¿por qué se admitió sin que se cumplan los 20 días que habla la ley para que se interponga la extraordinaria protección? Bueno esto tiene que ver con una cuestión de admisibilidad que comienzo por decir no es nueva la corte constitucional ya desde el 2013 más o menos empezó a digamos generar esta política proacción respecto del tema de las acciones extraordinarias de protección presentadas de forma prematura ¿cuál es el criterio jurisprudencial detrás de todo esto? Más allá de que esté emitido en autos de admisión también existen sentencias en las cuales la corte constitucional se refirió a la propia validez procesal de su decisión y se preguntaba ¿cuándo se tiene que verificar el requisito este de cumplimiento de los de los días ¿cierto? desde que se encuentra ejecutoriada la decisión y la corte constitucional consistentemente ha dicho excepto claro en ese caso en el cual hubo voto salvado del juez del juez Grijalva que luego se plegó a la mayoría por cierto en el que se dice que la corte constitucional tiene que analizar el cumplimiento de ese requisito al momento en que le corresponde resolver ¿por qué? porque si es que inadmitiese por esa razón eliminaría la posibilidad de que esta persona que presentó el recurso prematuro tenga un pronunciamiento de fondo ¿sí? en efecto es un error procesal pero es un error procesal subsanable ¿sí? en el sentido de que la temporalidad está determinada por efectivamente digamos cuando la corte conoce el caso si ya está ejecutoría la decisión pues no hay ningún problema con que la corte lo conozca al momento en que la sala de admisión ya resuelve ¿sí? Muy bien ahora en el caso ese por ejemplo nos comenta la doctora Tatiana Rivadenea dice en mi caso de la mona estrechita la corte selecciona el caso y conoce sobre la sentencia de la corte provincial a pesar de que se presentó una extraordinaria de protección y no se conoció sobre el fondo de la misma mi pregunta es ¿qué pasa con la extraordinaria de protección en estos casos? Bueno la corte constitucional lo que ha hecho hasta ahora ¿no? normalmente ha fallado en selección primero y en la extraordinaria de protección ha dicho que si es que ya se deja sin efecto la decisión pues no hay objeto de pronunciamiento ¿sí? esta es una cuestión que está en discusión todo el tiempo en la corte y no creo que hay una política todavía así 100% definida respecto al tema pero eso es lo que ha pasado muy bien ahora ¿qué es lo que sucede Daniel en los casos en los que se falla sobre el mérito pero la sentencia ya está ejecutada sobre todo en los casos digamos de reparación económica suele suele pasar que algunas instituciones dicen bueno ahora vamos como nunca tuvimos que haberle pagado nada ninguna indemnización reparación económica vamos a ver si le quitamos o si es que le restituyeron el cargo ahora vamos a sacarle ¿qué pasa en esos casos Daniel? o sea hay algunos temas normalmente yo creo que la corte constitucional de lo que yo he visto en las sentencias no entra a ser mérito en esos casos lo que sí puede pasar es que de algún modo encuentre una vulneración en la sentencia y lo que ha hecho la corte constitucional es tratar de respetar las situaciones jurídicas consolidadas o sea pongamos el típico caso de las remuneraciones ¿no es cierto? esta persona sí puede ser que haya vuelto al trabajo por una razón inadecuada porque en derecho no le correspondía lo que sea pero trabajó por ese dinero en ese sentido de algún modo hay una una legitimidad en la contraprestación porque así como la entidad pública puede decir devuélvame el dinero la persona puede decir devuélvame el trabajo vamos creo que creo que esas consideraciones más que que sí son consideraciones jurídicas tienen que ver con la seguridad jurídica también son consideraciones relacionadas con la razonabilidad del tema o sea digamos con la unidad del razonamiento práctico como dicen los filósofos ¿no? el tema de no voy a fallar algo que sea contrario al sentido común por supuesto muy bien Lizardo Díaz dice procedería extraordinaria de protección respecto del impulso fiscal que solicita formulación de cargos al juez en franca violación del derecho a la defensa el fiscal el fiscal no ejerce jurisdicción por lo tanto las actuaciones del fiscal no son objeto de la extraordinaria de protección ok muy bien bueno Daniel muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio como siempre es un gusto escucharte aprender y pues interactuar compartir ideas amigo te devuelvo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia agradeciéndote una vez más muchas gracias a ti y a todas las personas que se han quedado hasta tarde para escucharme espero que hayan sacado algo interesante y yo también a mí siempre me gusta escucharles y también estar un poco yo diría cuestionado por sus preguntas y tratando de algún modo de salir a veces de los aprietos de los que me ponen muchas gracias si Daniel sobre todo porque como estás en la corte se vuelve todavía más complicado pero bueno comprensible muchísimas gracias una vez más muchísimas gracias igualmente a todos ustedes apreciados participantes por acompañarnos a la gente que nos sigue a través de redes sociales en toda América Latina igualmente nuestro sincero agradecimiento y pues nos veremos el día de mañana para hablar ahora sobre extraordinaria protección en materia de justicia indígena y también sobre acción de repetición derivada de sentencias constitucionales en contra de servidores públicos así que nos veremos entonces el día de mañana continuando con estas jornadas académicas mil gracias una feliz noche hasta pronto gracias felicidades muchas gracias una buena noche con todos muchísimas gracias buenas noches